Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmax77 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Cuphead aquí en el canal donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde vencimos este nivel que era de Coder gente Y este nivel de BNC de cada uno de los vegetales asesinos Y ahora pues vamos a ver gente que nos dice esta moneda Que se cuesta moneditas en un banco y no se que pedo Yo creí que iba a ser un fucking boss, muy bien engañado Pues pues ahora vamos a ver que hay en este barquito Drift and Cups, Slim John, Calamity, ok, dificultad regular Pues vamos gente, vamos a ver que pedo, que pedo nos vamos a enfrentar en un barquito O será que vamos a pelear contra Jack, motherfucker, Sparrow Nadie sabe, nadie supo gente, vamos a ver que pedo A ver, a ver, esperemos que ese de lojito cargue Ok, soy unos fucking couples Vemos, vénganse biches Venganse Ok, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, ok Ok, me agacho Ataco, me agacho Ok, es un patrón fácil No lo vi, pero son dos ¿Tú qué haces? ¿Tu qué haces? ¿Qué esановos? Ah, ah Vengan biche, muera muera Sí, OK, sí nunca entendí Que son los símbolos de color 2 A gente, a sea un vida o Sean Pagos, o mueren biches dobles Sí Que esero, que esero, ¿Qué esero qué hases ahora? ¿Qué esero qué haces ahora? Ok, ya lo eliminamos gente Por ello volvió Ah, son 2, con 2 Qué, qué, qué coño está pasando aquí y el murder pequeño como se transforma en un zapo en una máquina y pero Cuidado, ok, que sale ahí, ya lo ganamos, que está haciendo, sapos, ok, 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 buen bichet, ok, que coño, hizo un daño, oh my god, está hardcore, hizo un daño otra vez, ok, tenemos una vida gente, no sé cuántas vidas tenían ellos, ni sé cómo coño está su vida, que se volvieron unos sapos, ok, buen bichet, ah, me mató. Ay, estuvimos tan cerca gente, tan fácil cerca. Ok, gente, ok, estos sapitos, vamos a matarlos, ya sabemos cómo funciona esto, están poniendo una máquina, mueran bichet, muéden, a ti se me hace más difícil esquivar tus golpes, ay, wey, casi me tomo unos, que coño estoy haciendo, mueran bichet, este wey se me hace más fácil, ya que solamente tengo que descubrir. Ok, sus estúpidos abejas de fuego. Ok, 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 así me hace más fácil así que es aquí el sapo balboa, al sapo balboa, al sapo balboa y este wey. Cuidado chavos. Hubo un bichet. Ok, ok, dejaremos que la caez, dejaremos que la caez. Queremos llegar70 contra la máquina gente. Esto tampoco lo entiendo Uno se transforma en abanico Mueve Cuidado, cuidado No sé ni qué coño son estos ataques que me lanzan Mueve Última fase gente de la maquinita Bueno, esperemos que sea la última fase Pero no sé cómo coño funcionan sus ataques A ver, a ver Dejétele a caer, déjétele a caer Ok, ok Ok Le colocamos tres especiales Cuatro especiales gente Ok, tenemos toda la vida llena Vamos a ver, vamos a ver Me dio en un golpe No hay pedo, no hay pedo gente, sí podemos Sí podemos, no sé qué siga Vamos bien, qué pedo, qué pedo Ok, aquí tiene la plumita abajo Ay coño Madre bitch Madre bitch, coño Coño, 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 coño No más, un golpe gente Estamos un fácil golpe No tenemos kamehameha Sí, madre bitch, muere, muere Madre bitch, muere, muere A huevo gente, lo hicimos Somos unos cracks Somos unos fucker cracks Lo hicimos gente Uh, nos la peló gente La verdad Bueno De encima batallamos un poco Pero pues pudimos contra él Lo hicimos en dos minutos gente Nos quedó uno de vida Y hicimos seis de seis Dos espejitas Y somos un nivel B Ok, a huevo gente A huevo, lo hicimos Somos unos cracks Somos unos fucker cracks Y pues, pues ahora Qué pedo Ok, ok Vencimos Sabe un puente Conseguimos el arma de los sapitos Y pues ya podemos hablar contigo Otra vez Eh, pues simón Ok Vamos a enfrentarnos A el arbolito Roots on Ok, no sé Qué pedo gente Pues vamos a enfrentarnos A un arbolito No sé qué coño Me imagino que ha de ser un boss Porque ya que todo lo que tocamos Son bosses Y pues, pues sí gente Me imagino que ese del ojito Que está ahí También va a ser un boss Ok, qué coño es 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 Oh fuck Fuck, 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 fuck Ok, me hizo daño Qué coño, qué coño Coño, me está haciendo demasiado daño Qué coño de la madre gente Ok, para hacer nuestro primer intento Fueríamos muy feo Pero pues vamos a ver La segunda es la vencida Ok, esta bolita surgente Estaba en el árbol Y no es un millón El primer intento Pero pues yo así como es No voy a dejar que te me acerques mucho Sabes que eres el medio Te voy a saltar No sé tú cuando hagas esta mierda No voy a dejar que te me acerques demasiado Yo te la voy a dejar caer Ok, ok, ok Muy bitch No, ya me teme Coño, me pego Aquí me dice Muele, muele, muele No No, 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 no Aquí me agacho Ok, déjame aquí De la notar Y con el Qué coño, qué coño Qué está haciendo Aquí me imagino Que esa es su segunda fase Ok Si es más bien Más fácil caer Ok, ok Qué está haciendo Mueve Ah Súper saltos Tengo que tener cuidado Con los súper saltos Ok, ok Ok Agachar si sirve Lo intentaré no acercarme a ti Ah Mueve 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 Ok, una vida Una vida Conta, no sé cuánto Mueve 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 Qué coño, qué coño Qué pedo Ok, ok Qué clase de Ok, yo te percibo a ti Ok, nomás no dejes que caer No se me lo entiendo Ya lo se me lo entiendo Está sin movimiento Entonces no se deje caer más seguido Porque si no Voy a ayudar Coño, gente Coño Lo sabía Ir a tan cerca Tan cerca Pitlava Es tan lejos Para vencerlo Ok, gente Ya llegamos a su última fase Ya la tercera es la vencida En esta lo vencemos Este grave Lo único que hay que esquivar Es sus golpes Estos cuando está saltando Porque bienvenido a pegar No hace mierda Al cabo que todos estos ataques Se los puede esquivar por debajo Excepto los bienicolines Estos ni a las que hacen Cuando está grande Se me hace más fácil De hecho Chiquito Si es un poquillo Más complicado Pero no hay mucha diferencia Ok Ok Ven para acá Ven para acá Ok, se la voy a dejar caer Ya se la dejé caer, gente Madre, se muere Espérate ya Se la voy a quedar Salta Ok, ven, bien Te la estoy dejando caer Madre, ok, ok Saltito Ok La lápida Se hizo también fácil, gente Solo que Que un pequeño mal cálculo Por eso quiero intentar Llegar en perfect O con especiales Así puedes dejarse la caer Ah, coño Me pegó Madre, bitch Muere, 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 muere Sí Sí Deje caer al menos uno Así están los todos controlados Sí Sí O sea, como dos huertos Se los se cae Así puede perder A huevo, gente Sí, ok En especial no sirvió de nada Sí, sí Ya me lo, ya me lo, gente Ya me lo tenemos A huevo No cao Somos unos cracks Somos unos fucker cracks Ok, ok Que pedo, que pedo Lo hicimos, gente Lo hicimos en un minuto 47 segundos Quedamos dos de vida Hicimos cuatro Ya teníamos cuatro especiales Una B menos A huevo, gente Somos unos cracks Somos unos fucker cracks Y pues ahora ¿Qué prosigue? ¿Qué prosigue, gente? A huevo, gente Banderita Y ahora pues vamos para arriba Ok Ya hicimos a A la Gomi Gomi Loca A ver Tenemos camino por aquí Tenemos camino por allá No podemos llegar ahí a pescar Me extraño, gente Ok, a ver Hay camino acá arriba ¿Qué pedo? Hay planos Aeroplano Eh Podemos contar ¿Qué pedo, gente? Ahora estamos con un aeroplano Me imagino un boss final Así como en aeroplano Ok Oh Podemos disparar Especial Ok Pero Pero ¿Qué pedo, gente? Una misión en aeroplano Esto no me gusta Esto se va a poner feo Ok Nos acaban de enseñar Cómo usar un aeroplano Y me imagino Que aquí vamos a enfrentarnos, gente Porque acá hay más nivel Tengo que hacer un boss final De aquí De la zona Pero pues bueno, gente Eso lo vemos en el siguiente capítulo Porque hasta aquí el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y si es así un buen like Me ayudaría mucho Que suscriban Por si no lo están Y con el pato es todo Yo soy Oxumad77 Y esto es La zona X Aquí En Cuphead Nos vemos después Bye